Buenas noches, está conmigo el senador electo Miguel Ángel Osorio Chong, me da mucho gusto. Carlos, ¿qué gusto? ¿Exsecretario de Gobernación? ¿Poderoso exsecretario de Gobernación? No, poderoso no ahora, cuando fue secretario de Gobernación. Digo por el manejo que tenía de la responsabilidad de la política interna y de la seguridad. Me da mucho gusto Miguel Ángel que esté aquí. Es un gusto estar contigo Carlos, saludar a todo el auditorio, enorme audiencia que tienes y poder platicar y conversar sobre los temas de ayer, de hoy y por supuesto hacia el futuro. Conte, él mismo lo dijo. Y me parece Miguel Ángel que vale la pena que diga yo algo. Siempre he pensado que la nota está, digamos, con los triunfadores. Pues en este caso me parece mucho más atractivo hablar con una persona como tú que encarna, perdón que lo diga, la derrota. Mira, no fuiste candidato a la presidencia de la república y tu partido quedó en el tercer lugar frente al nuevo partido Morena y el partido Acción Nacional. Mira, cuando se participa en un proceso electoral, cuando se participa en la política, tienes una posibilidad importante de alcanzar el triunfo y de no alcanzarla. Yo no creo en el segundo o tercer lugar u otros lugares. Yo creo que ganas o no logras la victoria. Y en este caso no fue así, no pudimos lograr el triunfo electoral del pasado primero de julio. Y lo que tenemos que ver es ahora hacia adelante, cómo construir un mejor escenario para ganar la confianza de los ciudadanos, de poderles decir que es un PRI que habrá de trabajar de frente, de cara y cerca de la ciudadanía. Y que habremos de trabajar por las causas que el primero de julio nos manifestaron los ciudadanos a partir de su voto. ¿Cuáles? La desigualdad, la soberanía, que es un tema bien importante, la transparencia. Y otros resumirían estos tres, aunque por supuesto la agenda es mucho más amplia. Bueno, yo quiero empezar por donde creo que más le duele a mi invitado. Fue horrible que el candidato, fue horrible para Miguel Ángel Osorio Chong, fue una contrariedad no haber sido candidato a la presidencia de la república. No, no me duele, Carlos. Soy un hombre de partido. Soy un hombre que a lo mejor no sabes un poco de mi carrera, pero fui seccional. Sé todo, ¿eh? Y para estar acá sé lo que ha comido el sayuná los últimos 20 años. Creo que te ha faltado un poquito de información respecto a mi carrera política. Mira, fui seccional. Seccional es la base de la estructura de mi partido. Fui coordinador de zona, de colonia, de manzana. Fui representante de mi partido en más de dos terceras partes de los municipios de mi estado, son 84. Fui delegado en varios estados. Sí, de Hidalgo. Vengo del trabajo de partido, de cual me siento muy orgulloso, porque para mí no hay ningún espacio modesto. Para mí todos son importantes. Y en todo ese proceso, bueno, tuve muchas alternativas de ser o no ser candidato a presidente municipal. Nunca lo fui. Yo quise ser presidente municipal de Pachuca. No lo fui. Y creía yo siempre que habría de tener mejores alternativas y posibilidades. Fui diputado federal. Fui gobernador y quise serlo seis años antes. Entonces, no lo fui. Hoy, mi partido, la definición de mi partido, se dio en Pepe Mead para la presidencia. Y yo estuve ahí. Estuve apoyando, respaldando. ¿Por qué creo en mi partido? Porque creo que es un partido que durante muchos años ha hecho mejor esfuerzo para que a este país le vaya bien. Y más allá de los algunos, de los algunos, que han lastimado el prestigio, la imagen de mi partido, sé que hay muchos millones, amas de casa, obreros, estudiantes, que es la imagen de mi partido, el esfuerzo de mi partido, los que han aportado a la historia de este país, y estoy seguro al futuro, que estamos participando y que queremos que nos vaya bien. Entonces, soy militante, orgulloso de un partido político. Y a Pechuga. Y gente, bueno. Cuando hay que apechugar, se apechuga. Cuando no hay una decisión favorable, pues la asumes. No puedes estar solamente en un partido político como muchos. Cientos, te voy a decir miles, cientos de ejemplos ahí en este país, que cuando no se deciden en favor de ellos para ser candidatos, se van a otro partido corriendo. Es cierto. Se van y se esconden, y son los primeros que se van del barco. Desertan, saltan, se dicen como ratas. Entonces solamente estoy cuando me va bien, cuando determina que yo soy candidato. No, no, no hay que estar en unas y en otras. En esta ocasión no fui candidato y apoyé al candidato. Lo respaldé. A propósito de quién fue candidato, José Antonio Meade, a estas alturas, y yo supongo con anterioridad, ¿qué relación llevas? Mira, lo conocí por ahí del 2005, antes de ser gobernador. Tuvimos mucha relación, después él era subsecretario, fue secretario de Hacienda, apoyó mucho a mi estado, y yo con eso me daba por bien servido, y por supuesto la relación se fortaleció. Tuvimos oportunidad de ser compañeros en el gabinete, y por supuesto se fortaleció aún más la relación. ¿Su destape los distanció? No, 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 a ver, fue más lo que salieron en muchos medios de comunicación, que la verdad, se da la determinación de su candidatura un fin de semana, y el miércoles estaba yo comiendo con él, el miércoles siguiente, y el domingo siguiente estaba yo en la consolidación de su candidatura. Pero a la fecha, ¿cuál es la relación? Buena, hemos escrito, lo veo en estos días, en estos días, por tener mucho que platicar, y por supuesto hay una relación personal, que va más allá de decisiones políticas. Con una diferencia importante para mí de hacer notar, hace un momento que Miguel Ángel Osorio Ochoa hablaba de su carrera como militante del PRI, habló de haber tenido la responsabilidad de áreas vecinales o seccionales, es decir, venir desde abajo. Yo creo que de los que llegaron a mencionarse como presidenciables, solo tú, y quizás, no, y seguro, el UBI y el Ávila, saben lo que es andar en la calle y morder el polvo. Los demás, todos eran muy de posgrados y de pedigrí académico, ¿no? Incluidos, desde luego, Pepe Mil, que viene de mucha escuela, y los demás de que se hablaba. Estoy viendo mal. Creo que todos habían tenido un momento o espacio de partido, de participación en campañas, pero mira, yo lo que te digo es que la vida a uno nos pone por un camino y a otros por otro. Ellos, algunos, tuvieron la oportunidad de prepararse muy bien, de salir al extranquero. Algunos otros nos preparamos aquí en México, tuvimos posibilidad de ir hacia adelante en nuestros estudios, pero, pues, de hacer carrera partidista. Yo decidí desde muy joven ser militante del PRI. Desde la época de estudiante estuve participando. Mira, dices PRI y truena al cielo. Sí, para que veas la fuerza y la fortaleza que tiene mi partido político. Bueno, el caso es que Miguel Ángel Osorio Chong va a coordinar la fracción del PRI en el Senado. Y estamos hablando de cuántos legisladores. Somos 14, 7 mujeres, 7 hombres, pero déjame decirte, tengo una gran experiencia, calidad personal, experiencia legislativa en casi todos, y muy preparados. Estoy muy contento de esta posibilidad que me dan ellos, de coordinar los esfuerzos y de hacer presencia en favor del país, no de un partido político en el Senado de la República. 14 de un total de 128, senadores. Sí. A ver, Carlos, no es la primera vez... Menos imposible. No es la primera vez que el PRI está en una situación que no es mayoría. No es la primera vez que el PRI no está en la oposición. Hemos estado en 2000, en 2006. Lo importante es la capacidad que tengas de argumentación, de solidez en lo que planteas y en la defensa de lo que le conviene al país. ¿Y qué sentido tendrá a la hora del debate y las resoluciones legislativas si tienen ante sí una mayoría, diría yo, apabullante, por no decir aplastante? ¿Qué no ha habido en la historia de este país momentos como este? Con mayorías aplastantes del PRI. Y no ha valido, y no sólo de PRI, habló en los inicios del siglo pasado, en el que la mayoría aplastaba a algunos, y no fue en el caso del PRI, porque el PRI siempre llamó al debate, y sobre todo en este gobierno que termina, en esta administración que termina. No se pasó por encima de los otros partidos políticos. Pero bueno, en la historia de este país ha habido momentos complejos para las minorías. Y siempre la argumentación, el debate, la posibilidad de dejar claro la defensa del país de lo que no le sirve, y por supuesto apoyar lo que sí le sirve, ha sido fundamental para el crecimiento y el desarrollo de México. Ahí vamos a estar nosotros. No habla de una posición de lastimado o traqueteado. Parece que no tuvieran los PRIistas una jabalina en el pecho. A ver, si no entendiéramos que no ganamos la elección, si no entendiéramos que somos con una presencia disminuida, muy importante, en Cámara de Diputados y el Senado, pues no te podría yo estar diciendo lo que habremos de hacer hacia adelante. Entendiendo que así estamos, es lo que te digo, que estamos con una bancada muy sólida, muy fuerte, muy cohesionada, pero además con una amplia experiencia que seguramente vamos a dar un debate que se va a ver en los medios, que lo van a decir ustedes y que le va a servir al país. Como dice ustedes, habla de mí, mi atroyo, mi ego, mi alter ego y el pequeño inútil que todos llevamos dentro, porque yo no soy los medios, yo no tengo que ver con eso que le llaman el gremio, que además es muy relativo, hay cuates en mi oficio que quién sabe a qué se dediquen, pero a mí me gusta hacer mi chamba y si te parece, mi gran que no soy ocho, vamos a ponerle puntos pensivos y vamos a continuar con la autocrítica de tu gestión como secretario de Gobernación, con tus responsabilidades políticas y de seguridad pública, seguridad interior y hasta de seguridad nacional que tuviese a tu cargo. Con todos. Este hombre es muy renuente a aparecer ante cámaras televisivas, pero para mí es un gusto que le agradezco que haya aceptado estar aquí en el asalto a la razón. Continúa esta conversación mañana. Aquí seguimos. Gracias. Gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por permanecer acá. Miguel Ángel Osorio, Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, fue diputado también, fracasó aspirando a la alcaldía de Pachuca y pues no se le hizo ser candidato presidencial, pero parece que habla sin rencores. Digo, parece, porque por los motivos de la conducta son inescultables, licenciado. Anoche quedamos que entraría mi invitado a la autocrítica, su gestión como secretario de Gobernación y le pido que haga una reflexión sobre lo que fue su desempeño a cargo no solo de la política interna, sino de la seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional. Nuevamente, un gusto enorme, Carlos, nuevamente saludar a todo el auditorio. Déjame de saque y para ilusiones personales, fracasan los mediocres y yo he tenido aspiraciones, algunas se han podido dar, algunas no. Y eso no quiere decir que me sumas que seas un fracasado y que se deprima uno y que entonces no vaya uno para adelante. Yo estoy echado para adelante. Siempre he dado todo mi esfuerzo, toda mi pasión por servir en cualquiera de las alternativas de toda mi vida, en lo personal y en lo profesional. Hablando del tema, mira, empezamos por lo que considero un gran error, haber desaparecido la seguridad pública. que yo sigo sosteniendo que es lo que le sirve al país. Y déjame decirte los argumentos para que luego lo vamos a volver a platicar. Y los conozca a la vida. Miren, hace seis años a estas alturas estaba discutiendo si se volvía a unir la seguridad pública con gobernación como estuvo antes del 2000. Y te dije que no era ocurrencia, te dije que se había consultado a los que la separaron. y decían ellos algunos que había sido un error quitar la gobernabilidad que estuviera pegada a la seguridad. Porque entonces la posibilidad del que tenía la secretaría de unir los esfuerzos con las otras áreas era casi imposible si no es que muy difícil. Y se volvía como una entidad autónoma. Una más. Y si pasó. O no recordamos del 2012. Sobre todo ocurrió en el 2000 a 2006 con Vicente Fox en que había prácticamente un divorcio entre lo que requería digamos el gobierno federal o la secretaría de gobernación con la secretaría de seguridad pública. Pero no, no, no. Más allá del 2006 al 2012 fue espantoso. No se hablaban. Dicen ah, las secretarías responsables de las distintas dependencias. Y entonces ¿cómo llamar a la coordinación con los estados? Que es fundamental. Si acá en el ámbito federal no tienes coordinación. Bueno, eso pasó. Y de ahí se tomó una decisión por parte del presidente que luego se mandó al Congreso de unir seguridad. Esa fue la razón. Esa es una de ellas. Porque ¿Qué otras? La más importante que es la gobernabilidad. Tienes que tener en gobernación la posibilidad del diálogo, del acuerdo pero también el instrumento del Estado de Derecho de conservar la paz, la tranquilidad, diálogo, mucho, todo. Pero también cuando se transgrede la ley poder tomar determinaciones como secretario de Gobernación. Pero lo dejo solo en esa argumentación de la transición, Carlos. Quisiera ir más allá de los hechos de lo que sucedió. 2013, 14, 15, bajaron los índices y cuando dijimos que atrás de lo que sucedía hasta 2000 porque antes no se tenía ni siquiera 1996, antes no se medían, no había estadísticas, se habían bajado los números y la verdadera de una manera muy importante. 16, 17, 18, bueno, entraron 21 gobernadores nuevos, más de dos terceras partes de las alcaldías se renovaron y entonces cada quien cree que viene a inventar y lo negro viene a desvincularse de la coordinación y muchos otros factores. No quiero echar solamente la culpa porque hubo gobernadores que le entraron a la coordinación. Y resistencias en el Congreso para el mando único o el mando mixto. Y es que a eso voy después porque había muchos esfuerzos estatales de mando único porque veían que estaban rebasadas las policías municipales porque aquí mismo te dije que de 2,450 municipios que hay en el país 1,800 solamente tenían seguridad. O sea hay 600 municipios que no tienen ningún cuerpo de seguridad y de esos 1,800 1,900 tienen menos de 20 policías. ¿Con qué le da seguridad a los 5,000 10,000 o 20,000 personas que gobiernan de municipios pequeños? ¿Y de esos profesionales los menos? Entonces por eso el presidente desde 2,000 finales de 2013 de 2014 mandó una iniciativa para hacer la policía estatal única y que sucedió en 2014 pues que no se politizó que no se quiso pasar a ese proceso que los municipios defendieron sus parcelas entendiendo que son recursos y nadie vio por la seguridad del ciudadano ¿Cuál es la policía que más le tienen desconfianza a los ciudadanos? La municipal ¿Por qué? no porque no les caigan bien sino porque no los ven profesionales porque los cambian cada administración porque no cuentan con los instrumentos que se requieren por eso decíamos de una policía estatal única para que entonces hubiera un solo responsable que es el gobernador hubiera un responsable que es la federación y decía también la iniciativa sanción a quien no cumpla con su responsabilidad no se pudo no se pudo por las resistencias de gobernadores y de presidentes municipales y de legisladores de esos partidos y legisladores claro el pan se opuso que tampoco quisieron el pan se opuso de manera paciente vehemente lo hicieron una y otra vez morena no quisieron votar inclusive al discutir o debatir sobre la ley de seguridad interior decían no bueno eso fue el otro tema convencer claro una cosa es la policía estatal única otra la ley de seguridad interior y en lo de seguridad interior les decíamos si solo vamos a regularizar lo que no está regularizado si vamos a darle los instrumentos legales a quienes ya vienen haciendo estas acciones que es nuestras fuerzas armadas para hacerlo dentro de la legalidad no decían no es que van a militarizar es que van a ir contra las manifestaciones era legalizar lo que ya está sucediendo era evitar que se hicieran actos al margen de la ley eso es la de seguridad interior pero déjame regresar a la otra una vez en el 2015 si no mal recuerdo fui al congreso me dijeron no por esto esto y esto les dije aquí les dejo estos papeles son por lo que nos oponemos a que ellos piensen que el mando único o mixto le llamaban si ustedes componen esto estamos de acuerdo pero una u otra ya hay que hacerlo hay que pensar en el país hay que pensar en el problema mayor de seguridad nunca hubo un acuerdo empezaron las presiones empezó el proceso electoral y entonces como siempre el tema de la seguridad se quedó a un lado se politizó y entonces nunca pudimos avanzar yo por eso digo incluso le digo al gobierno que entra hay que ver que ha servido y hay que ver que no ha funcionado para tomar una determinación adecuada no es de ocurrencias no es porque pensamos que podía servir es lo que funciona en el mundo y es lo que podría funcionar en el país si en esto no hay muchas recetas no bueno no hay hilo negro esto nada más hay que aplicarse hay que preparar a las policías pero como puedes preparar a mil ochocientas donde tienes que acordar con los municipios y los municipios no tienen recursos institucionalmente no tienen o lo más importante son captadas por la delincuencia porque están en el desamparo absoluto pero Miguel Ángel el resultado o el balance a la fecha es un aumento bárbaro de la criminalidad y del índice de homicidios por cada cien mil habitantes que entiendo que lo permisible si se puede hablar así en el mundo es de más o menos quizás ocho o diez por cada cien mil habitantes y en México estamos rebasando los veintidós veintitrés por cada cien mil esto alguna lectura diría falló el gobierno de Enrique Paya Nieto falló su secretario de gobernación que tenía la posibilidad de manejar la seguridad que es Miguel Ángel Osorio Chó ¿qué dices? acepto la responsabilidad de lo que me tocó pero no puedo dejar de señalar lo que no comentas encontramos en veintiuno por cada cien mil homicidios dolosos lo bajamos a dieciséis dicho por Inegi al dos mil dieciséis dos mil quince al llegar a este gobierno eran veintiuno y lo bajaron a dieciséis al dos mil quince y lo van a entregar ¿cuántos? aceptarlo por todos nadie lo decía pero lo van a entregar en más de veintidós veintitrés van a subir como a veintidós ya te dije las circunstancias y sí efectivamente que son estos cambios de gobierno en los estados y que cada quien jalará y que en el legislativo no saliera funcionarios que pueden estar como secretarios de seguridad en los estados que no han pasado sus controles de confianza y que hay antecedentes ahí hay que hablar con los estados pero mira el promedio es entre diez y doce por cada cien mil nos bajamos a dieciséis eso es lo tolerable no, no, no nada es tolerable no, ya lo sé son muertes andan en diez, doce y nosotros los bajamos a dieciséis te pongo ejemplos Colombia que lleva cuarenta o cincuenta años en esta lucha pues andan veintiocho por cada cien mil Honduras ya no te quiero comentar pero pues andaba en ochenta creo que lo bajaron a sesenta por cada cien mil parece que solo pero déjame darte datos yo solo la capital de los estados unidos Washington es un matadero no, es lo que iba hay muchas ciudades de estados unidos si con un índice y te decía a los que van los mexicanos ahí está Miami ahí está Detroit ahí está Chicago este te puedo hablar de muchos estados y municipios que tienen un índice bárbaro veinticinco 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 treinta veinticinco y hasta cuarenta y nosotros pudimos lograr un avance si no se observa como se logró avanzar entonces no se va a poder alcanzar a resolver este problema a ver a eso vamos licenciado Osorio Chong con esto vamos a terminar a mi me parece que será muy atractivo para la audiencia desde luego para mi a reserva de que nos confíe que trae en esta tarjeta que no me deja ver pero yo leo con las letras al revés ya lo leí que le entremos al punto de vista de quien tuvo la seguridad pues de alguna manera pública en lo que tiene que ver con la autoridad federal la seguridad interior la seguridad nacional en sus manos que es mi invitado un punto de vista sobre lo que se perfila en materia de seguridad y de tratamiento de este problema que es como el de muchos muertos en México mucha inseguridad del próximo gobierno y con eso terminamos serán tres emisiones con gusto muchas gracias gracias por estar aquí muchas gracias no se pierdan el de mañana no se pierdan no se pierdan el de mañana no se pierdan el de mañana no se pierdan Miguel Ángel Osorio Ocho, gracias por seguir aquí. Me he planteado esto de que quizás el fijarse objetivos prioritarios, 120, alrededor de 120, lo que provocó fue un efecto cucaracha y por eso hay tal dispersión de la delincuencia organizada. Primero, Carlos, ¿sabes cuántas vidas arrebataron estos 108 objetivos? Tengo idea, pero mejor... ¿Y cientos más? Mejor usted diga. Se cuenta por miles, decenas de miles, ¿no? Solamente a la banda de Joaquín Guzmán lo era, pues no sé, cuando menos la mitad de todos los... Y la tuta, por ejemplo... Asesinados. Y los rojos en Guerrero y los del Pacífico y los del Golfo, se te hacen menos haber detenido a estos criminales, primero. Segundo, no fueron los únicos, Carlos. Ponemos ellos porque fueron los más destacados y que se perseguían por 5, 10, 15, 20 años. Pero también arrebataron patrimonios enteros de personas. Y le echaron a perder la vida para ellos. Y teníamos que seguir trabajando. Y nosotros, y esta es una gran diferencia que ojalá la puedas registrar, nosotros no salimos con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Federal a las calles a perseguir a los delincuentes. Casi todos los que se detuvieron fue prácticamente sin disparar, prácticamente todos, porque sí ocupamos los sistemas de inteligencia. ¿Y por qué a nosotros no nos señalaron tanto en el tema de personas caídas en los enfrentamientos? ¿O no recuerdas tú, en bulevares, en escuelas, en centros comerciales, en parques, enfrentamientos y caídos civiles? Eso no lo hicimos nosotros. Y no lo permitimos hacer en los estados. Por eso me llamó la atención una declaración de uno de los candidatos a la presidencia, que es Ricardo Anaya, que dice que de ganar la presidencia de la República para combatir la inseguridad, dijo más o menos textualmente, se empleará inteligencia y no balas. Eso a mí me hizo pensar que con suerte había alguna corporación echando tiro al blanco. ¿Qué piensa? No, bueno, en primer lugar, seguramente no sabe las plataformas con las que ya cuenta el gobierno de la República, el gobierno federal, el Estado mexicano, que actuamos a través de estrategias y no de persecución, cuando se presenta un enfrentamiento es porque los criminales lo quieren así, con los criminales se defienden, pero de ninguna manera nosotros andamos persiguiendo los... ¿Tirando al blanco? No, no, no. Eso fue en administraciones pasadas. No, no, no. A ver, en la administración pasada sí pasaron en Tamaulipas y en Durango y en La Laguna, en Chihuahua, persecuciones que daban enfrentamientos y por eso que la señora que iba caminando, que el joven que iba a la escuela, que se metían a instituciones educativas, todo eso dejó de suceder. ¿O tampoco te acuerdas las grandes caravanas de vehículos, de camionetas? Las pasaban en televisión y decían, ¿cómo nadie las ve? Se daba mucho en Michoacán, ¿no? Hasta 30 vehículos. Y en todo el norte, en la sierra de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas. Hoy todo eso dejó de pasar, Carlos. Yo creo que el camino es el correcto y yo creo que lo que hay que hacer es dar este paso legislativo y darle la responsabilidad con recursos a los estados para que con ello se puedan hacer corporaciones robustas. ¿El paso legislativo cuál es? ¿El de la Ley de Seguridad Interior? ¿El qué, perdóname? El de la Ley de Seguridad Interior. No, no, no. Ese es... El del mando policial. Sí, sí. El de la Ley de Seguridad Interior, dicho sea de paso, hay una gran equivocación. No es una ley para las Fuerzas Armadas. Es una ley para los ciudadanos. Es una ley para que tengan certeza de que cuando se toma esta decisión de que vayan militares, marinos o policía federal a los estados... Que se diga con precisión por qué y durante qué tiempos. Y sobre todo va a ser el para qué. Y el por qué es porque fueron rebasadas las instituciones locales, como lo que está pasando hoy en día. Bueno, entonces se refería más bien a la legislación en torno de... Que viene atorado, por lo menos en este gobierno, porque ya se había planteado en el sexenio pasado, pero en este gobierno, en noviembre del 2014, fue presentada. Y entonces vinieron presiones de municipios... Ahí está morcillado. Y sabes que decían los municipios, no, pues es que me quitan recursos. Sí. Pensaban los menos municipios, los menos ayuntamientos. No entendiendo que estos son periodos. Y además, en tres años que duran las administraciones municipales, no pueden hacer una estrategia integral. Por eso es que debe de estar en el mando estatal, en las corporaciones estatales. Bueno, en estos asuntos de seguridad y persecución del crimen, pues el caso más notable, sin duda, en este sexenio, ha sido la detención, fuga y recaptura del señor al que apodan el Chapo Guzmán. A mí cuando me llegaban a decir, mira nada más, y perdón, pero eran los términos, mira nada más estos pendejos, ya se les fugó el Chapo. Yo decía, bueno, pues a estos pendejos son los que lo atraparon. Vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó es que después, esos, comillas, pendejos, lo reatraparon. ¿Cómo vivió esa experiencia, Miguel Ángel Osorio? Muy bien difícil. Primero, déjame decirte algo. Cuando llegamos al gobierno, me acuerdo haber ido a una reunión, si se encroja en transición incluso, en el que todos los esfuerzos estaban por este delincuente. Y los otros delincuentes no eran perseguidos porque toda la atracción era este delincuente. Y lo que se hizo en esta coordinación es repartirse el trabajo y entonces logramos por eso 108 de los 122. Es un punto importante. Esto de repartirse el trabajo tiene que ver con las tareas en que se aplican de inteligencia en cada una de las instituciones implicadas. Y compartiéndonos información, no yendo todos por uno, sino al contrario. Yo te ayudo para que vayas por él, yo te ayudo para que vayas por el otro y esto nos dio muy buen resultado. Además, con una gran dirección de los secretarios de defensa de Marina. Colaboración, pero también mucho cuidado en la no filtración de datos para los personajes que cada quien investigaba. Es correcto. Y la verdad es que hubo muy buena relación. Bueno, tanto que tan buena relación que el secretario de Marina y el secretario de la defensa, por primera vez fue en este sexenio, tienen en sus oficinas las fotografías del otro. Eso es, digamos, que formalidad en los hechos. Sí, pero es un buen detalle, porque en los hechos, la verdad, es que trabajan muy coordinados, pero no solamente entre ellos. Yo tenía el privilegio de estar en la Secretaría de Gobernación constantemente, permanentemente en gabinete. Y después íbamos a la Secretaría de Defensa o íbamos a Marina. Sí, pero hasta antes cada quien era algo así como no te metas con mi cuco. Y eso bajaba. El tema no era que estuviera a nivel secretario. El tema es que abajo hubiera problemas. Y la verdad es que eso se superó. Y me regreso a la pregunta. El Chapo. Fue muy difícil. ¿Qué se siente cuando recibe el anuncio de que ya se... Bueno, recordarás que yo estaba, por primera vez iba a acompañar, por primera vez iba a acompañar yo al presidente a una gira internacional. A un viaje a Francia. A un viaje a Francia, porque la Policía Federal iba a desfilar en este espacio que le habían dado al gobierno mexicano. Y entonces dije, voy a acompañarlo. En la fiesta nacional de Francia. Estaba yo allá, me adelanto, estaba yo allá. ¿Ya en París? Sí, el presidente iba en vuelo. Y... ¿Cuándo iba en vuelo se peló? Y yo, estando allá... Se enteró cuando hizo escala en Canadá. Recibo la llamada de Eugenio Nimas. Ex director hasta la semana pasada del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Y entonces me informa, y lo que hago es inmediatamente informarle al presidente, lo que en vuelo. ¡Off! Sí fue una de las noticias más complejas. Normalmente cuando, en las madrugadas, que se hacían los operativos para detener a estos delincuentes, yo era el que le informara al presidente. Tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, siete de la mañana, que es cuando se detenían. Bueno, esta iba a ser a la misma hora para el otro. Al revés. Bien complejo. Bien complejo. ¿Qué cree, presidente? Nadie entendiéndolo. Hay héroes, y déjame citarte algunos, pero, por ejemplo, los protocolos que creíamos que eran lo mejor, pues resulta que no. El tiempo en acudir a la celda, abrir la celda. El policía que se mete por donde se escapa, en la oscuridad, arriesgando su vida. No sabía que se iba a encontrar enfrente. La persecución que se hace, la verdad es que hubo muchos que arriesgaron su propia integridad. Pero después, ante... bueno, déjame decirte, recuerdo aquella noche. Yo regreso el domingo. Tengo una reunión el domingo en la madrugada para el lunes. El lunes acudo al altiplano. Reviso todo, reviso lo que se había hecho en ese momento por la Procuraduría. Me acuerdo a las siete de la noche una conferencia de prensa. Había más que cuando lo detuvimos. Y la verdad es que fueron muy duros, lo entiendo. La primera pregunta es, no cómo se escapó, sino si iba yo a renunciar o no, lo recordarás. Era el momento preciso, como para decir adiós a las armas. Y la verdad es que yo agradezco al presidente que me dio la oportunidad cuando le dije que lo abrimos otra vez, porque confiaba y confío en las instituciones mexicanas. Y yo estaba seguro que se iba a poder nuevamente recapturar. Y hace poco en una comparecencia me decía una senadora, bueno, es que los veíamos pasear, hacían lo que querían. Le digo, sí, lo mismo pensábamos nosotros, pero nosotros los detuvimos. La gran diferencia es que nosotros los detuvimos. Bueno, pasan los meses y la mortificación queda hecha a un lado por el éxito de la reaprensión. Y la reaprensión en que participa la Marina y la Policía Federal, la reaprensión del Chaputman. Y yo, secretario, pensé que ese era el buen momento para que usted renunciara a la secretaría. Una vez detenido... Pues sí. ¿Para qué quedarse de nuevo con el lío de qué con la...? Mira, déjame decirte, la verdad es que, bueno, además de que las decisiones las toma el presidente, estábamos a la baja en la incidencia delictiva, los homicidios estaban en 16. Por eso, era un buen momento. Y déjame, para decirle también al público, estábamos en 16 por cada 100 mil, ahorita seguramente regresamos a 21, estaremos en esa cantidad. Bueno, 21 homicidios por cada 100 mil. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en Brasil están en 26, que en Colombia, que llevan 50 años, están en 29? O sea, sí es importante hablar respecto a cómo está México, porque pareciera que solo es México. Pero todo acá en el 20, 21 es altísimo. Tienen que estar 8 o 9, ¿no? El promedio en el mundo es el 12. 12. 12. Déjame solo... ¿Pero por qué no irse en ese momento? Bueno, además de que la decisión no era mía. No, no, no. La verdad de las cosas... No, 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 no. Por la libertad empieza cuando se hace de decir no. Es que yo creo que todavía tenemos muchas más cosas que hacer. Chao. Chao, ya me voy. A ver, Carlos, el tema de políticas públicas para el embarazo, ojalá no sea menor. De 10 a 14 años ninguna política pública, y por eso, y casi todas son por abuso, que se cometen por violaciones, que tienen esos problemas. O la violencia contra las mujeres, las políticas públicas eran utilizadas solo de respaldo y apoyo a los gobiernos y no a tomar decisiones para erradicarla. Entonces, yo decidí, a partir de que el presidente me dio su confianza, por supuesto, seguir trabajando. Seguir bailando con la más fea. Yo le voy a pedir un último diálogo a este hombre, que yo no entiendo por qué es la primera vez que viene a esta oficina para un asalto a la razón, bueno, y para cualquier otra cosa, pero le agradezco que esté aquí. Y quiero que se quede, porque quiero que entremos ya a la política política de este momento. Tanto la política personal como la no personal. ¿Permanece aquí? Sí, claro. Muchas gracias. Se vean que los sueños, gracias a ustedes y hasta mañana. ¡Gracias! 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 Le agradezco mucho al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien va a postularse para tener un escaño en el Senado. Que permanezca en esta oficina, porque yo quiero que le entremos a la política del momento. Y en la política del momento, yo quiero que me diga, nos diga la audiencia a mí, ¿qué piensa hacer en cualquiera de tres supuestos? Como senador, con Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Senador, con Ricardo Anaya, presidente de la República. Y senador, con José Antonio Meade, como presidente de la República. Te lo voy a contestar, partiendo de lo que creo, y estoy convencido, que va a ganar el PRI, que va a ganar Pepe Meade, la presidencia de la República. Pero, en esta circunstancia... ¿Los otros dos escenarios ni los considero? No los considero, y lo que te digo es que habrá de trabajar para que estas todavía reformas que se requieren, así como se trabajó en este sexenio, por esas reformas que a veces todavía no acaban de... ¿Traducirse en la mesa? Yo creo que en muchos ya, más empleados. Pero no plenamente vayan. No en el entendimiento público incluso, pero que yo creo que así fueron diseñadas, digo, así se vio, que el tiempo irá dando la razón. En la educación tardarán 15, 20 años en verse los frutos. Y otras cosas que se reformaron. Los pozos profundos, etc. Grandes reformas. Bueno, se tiene que seguir adelante. Si queremos ver al país con esas oportunidades traducidas en el bolsillo de los ciudadanos, tienen que ir acompañadas de reformas que permitan que esas políticas públicas del gobierno puedan ser eficaces y de grandes resultados. Bueno, pero, repito, ¿y si no gana a mí? Un legislador tiene que trabajar en favor del país siempre, Carlos. Un legislador siempre tiene que trabajar para que las cosas funcionen. No puede ser a partir de partidos políticos. Bueno, a ver, entonces, yo decía, o yo planteaba a Miguel Ángel Osorio Ochoa y le pedía que le entramos a la política del momento. Entonces, en la política del momento yo le digo, por ejemplo, dice Andrés Manuel López Obrador que en materia de seguridad se propone fusionar a militares y policías. ¿Qué piensa de eso? Creo que no lo ha medido y creo que no tiene la dimensión. O quien se lo dijo y sugirió, está totalmente equivocado. Son cosas distintas, son cosas diferentes. No pueden mezclar a los militares con las policías. ¿Por qué? Porque están con un destino diferente. Están preparados de manera totalmente ajena una a la otra. Uno es para proteger nuestro país. Hoy están haciendo acción las fuerzas federales en subsidio a lo que no hay en los estados. Pero tienen que retirarse. Convencido estoy yo de eso. Y la policía son otras corporaciones formadas diferente y para acciones totalmente ajenas a ello. Bueno. Hay un sistema, un nuevo sistema penal. No te olvides de ello. Y ese nuevo sistema penal están capacitados fundamentalmente los policías. Las Fuerzas Armadas tienen otras acciones que no están. Todas contempladas en el nuevo sistema. Bien, citando la misma fuente, Andrés Manuel López Obrador dice que a Miguel Osorio Echón se lo cepillaron. Mira, hablo de lo que tiene que ver con la presidencia. Sí, pero lo vi en varios comentarios. ¿Se siente que se ha cepillado? No, de ninguna manera. No estaría aquí, no estaría postulándome. Se siente... Estoy incluido, soy parte de un proyecto. ¿Pero se siente desvalorado, demeritado por el presidente de la República? No, de ninguna manera. Con el presidente hay una gran relación. Y la verdad es que... Si se topa usted ahorita con Enrique Peña Nieto, ¿se saludan? Claro que sí, haber sido secretario de la Nación. ¿Con José Antonio Meade? Por supuesto. ¿Con Luis Videgaray? Un mes pasado estuve en un evento con él. ¿Con Luis Videgaray? Por supuesto, con todos ellos. ¿Con Aurélio Nuño? Con el coordinador de campaña. A ver, la fortaleza del PRI, Carlos, se llama cohesión, se llama unidad. Y es cuando nos va bien. Y eso es lo que tiene hoy en nuestro partido. Y es por ello que vamos a salir bien hacia adelante. ¿Y qué piensa usted de la versión? Es la última cita que hago de Andrés Manuel López Obrador. De que a José Antonio Meade... En su momento le dije que se ocupara de sus cosas. ¿A quién? Andrés Manuel López Obrador. A ver, a ver, ¿cómo es tú? No te acuerdas cuando me dijo este término a que refieras. Ah, que puedes apillar. Que se ocupe de sus cosas y que explique su proyecto. Ya que hay muchas cosas que no sabe y no tiene sustento para explicar respecto a sus proyectos de nación. Eso me acuerdo muy bien que lo conteste. Bueno, ¿y qué piensa de la versión del mismo Andrés Manuel López Obrador? En el sentido de que José Antonio Meade va a ser relevado por Aurelio Nuño. No hay posibilidad de ninguna manera. Estoy convencido de ello. Porque el propio Pepe lo pudiera estar pensando. Yo sé que no. Está muy echado para adelante. Y por supuesto que estos son de los malosos, de los que quieren generar ahí controversia. Y por supuesto no pasa por la mente del coordinador de campaña, el coordinador Aurelio Nuño. Bueno, corre también la especie de que el gobernador de Hidalgo, su estado natal, Omar Falla, siente pasos en la azotea porque este hombre va al Senado y quizás inclusive, ¿quién va a determinar eso? A coordinar la fracción del PRI en el Senado. Se determina en el PRI por los propios senadores y el coordinador de diputados por los propios diputados. Con Omar tengo una excelente relación, somos muy buenos amigos y no puede tener ninguna preocupación. Yo ya fui gobernador y no me meto en lo que él determina, en lo que él hace y apoyo. Pero luego las ganas de seguir ahí mandando, mandoneando. El gobernador de mi estado se llama Omar Falla y yo lo respeto. Y es mi amigo. Bueno, es su amigo. Pero ya puesto en la idea de que ya no López Obrador, si ganara Ricardo Anaya la presidencia de la República, ¿qué piensa Miguel Ángel Osorio Chong de la afirmación que hace de que en Chihuahua lo que está habiendo es un acto de represión por parte del presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda en contra del gobierno panista de Chihuahua? Mira, te faltó decir que porque se está combatiendo la corrupción, es este gobierno y el presidente que tuvo que ver en el tema del gobernador de Tabasco, te acordarás, que señalado por temas de corrupción, se jaló la investigación y se inició el proceso por parte de este gobierno. Sí, como no, que lo mantiene en la cárcel. O el de Michoacán, o el de Veracruz, que lo inicia este gobierno. El de Eduardo. Nadie puede señalarnos ni de tapar ni de ocultar, sino todo lo contrario. Es con este gobierno, con el presidente, que se logra hacer la iniciativa, que después fue aprobada por el Congreso, del más robusto sistema anticorrupción que ha existido en este país y dicen que en muchos países del planeta. Es este gobierno, para quitar esos señalamientos al respecto de que se está queriendo hacer una represalia al respecto. Entonces, que no se vale, se puede, pero no se vale acusar sin sustento, sin respaldo, y creo que lo que se está haciendo por parte de los que ha señalado. A ver, a Miguel Ángel Osorio Echón, como cabeza del área de seguridad del gobierno federal, también se le achacó esto de andar espiando gente, no sé, una docena de personas, o quizás una veintena, mediante un programa electrocibernético llamado Pegasus. ¿Cómo cuánta gente andaba usted espiando? Quedó bien claro para qué fue ocupado el CISEN, Carlos. ¿Para qué? Es que luego la memoria no da, o no se quiere ocupar. Fueron los delincuentes más buscados que el CISEN tuvo que ver para lograrlos encontrar. Se pudo evitar asesinatos de líderes políticos, gracias al CISEN, porque fue ocupado bien el CISEN. El CISEN sirve para cuidar al país, no para perseguirse. Nadie nos puede señalar absolutamente nada al respecto, y por cierto, nada más de pasadita, este sistema de Pegasus no fue adquirido por el CISEN. Bueno, en algún momento en su oportunidad, cuando se destapó el escándalo, se decía que el CISEN se reservaba el derecho de mantener en reserva, si lo había adquirido o no, por asunto de seguridad nacional. Pero el secretario, exsecretario de Gobernación, está afirmando que no fue adquirido por el CISEN. No, por supuesto que no, y fue público, Carlos, esta manifestación. Perdón, no fue público. Fue en la reunión que tuve con los legisladores de la Bicameral de Seguridad Nacional, donde fui a decir al respecto este tema. Tienes toda la razón. Hoy lo hago público. Hoy lo hago público. Bueno, y aunque es ya otra persona quien se encarga de la Secretaría de Gobernación, díame por favor, licenciado, qué tres o cinco grandes asuntos en curso o pendientes, se supone que esta dependencia debe tener más o menos resueltos de aquí al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es que yo lo que quisiera plantearte y comentarlo, es que no solamente debemos de pensar en los grandes temas como seguridad y gobernabilidad. Hay otros temas que impactan en... Está bien, bueno, de esos otros temas, tres. Y de seguridad y gobernabilidad, dos. Ya los platicamos. ¿Ya están platicados? No, no, el tema de seguridad y gobernabilidad lo platicamos. Ya, ok. Está bien. Entonces, a ver, de los otros. No hay que dejar de hacer todo el trabajo que se requiere para evitar la violencia que sufren las mujeres. Ese es un tema fundamental en el que le echamos muchísimas ganas. ¿Pero qué puede ser el gobierno cuando se trata de una pareja? No, falta mucha capacitación. A ver, la mayor violencia primero es en los hogares, es en la pareja. Alcruida las violaciones. Y lo que no se capacita bien a un ministerio público y les hace que lleguen a un acuerdo, mañana llega como un feminicidio. Ya. El resultado, por políticas, falta de políticas públicas que ya están en cambio. Es uno el de la violencia contra las mujeres. Otro, el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes. Sí, mira, al 2012, el 20% de los embarazos eran menores de 20 años. Frustrada su vida cuando no fue por decisión propia, por orientación, por conocimiento. Y de estos, de este 20%, una parte importante de 10 a 14 años. Es un crimen. Hicimos público las deficiencias o las necesidades que los estados tienen respecto a sus pólizas estatales, ya no las de las municipales. Sí. Si tan solo se cumpliera con lo que se está ahí planteando, hecho con datos de ellos mismos, estaríamos hablando de otras cosas en tema de seguridad. Ahí están, son públicas, están en el Sistema Nacional de Seguridad. Y de gobernabilidad, bueno, al nuevo secretario no tengo que decirle nada, es un hombre que sabe al tema. Diálogo, diálogo. En este país las decisiones unilaterales, las creencias unilaterales nos cierran. Es a partir de este sistema democrático, y eso es con diálogo, con buena política. Hay que construir, no hay que dividir. Pues yo le agradezco a Miguel Angel Osorio y Chón estos diálogos. ¿Lo llevaron? Muchísimas gracias. A la orden, muchas gracias a usted. Gracias a este hombre tan rejego, tan resistente a venir a esta oficina. Espero que de vez en cuando volvamos a platicar. Con todo gusto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y buenas noches. Gracias a ver.